Hola a toda la gente sin oficio del internet, mi nombre es Sebastián y bienvenidos a mi canal ya que estamos en el mes de diciembre y este mes cumplo dos años ya viviendo en la ciudad de Lima quiero empezar a contar las historias de todo lo que me ha pasado en el transcurso de este tiempo y el día de hoy quiero comenzar contándoles la historia del momento en el que yo me vine a Perú en este video no estaré dando detalles exactos de lo que tienes que hacer para emigrar de Venezuela porque actualmente las cosas han cambiado muchísimo y además no es un tutorial para que vayas a emigrar es lo que yo viví, es la experiencia que yo tuve emigrando de Venezuela yo viajé con mi hermana, con la hermana de mi mejor amiga y con la hija de una amiga de mi mamá y estas dos últimas cada una tenía un bebé, eso fue un viaje pero maravilloso partimos esta historia contando desde cómo yo me entero que voy a emigrar porque yo sí lo tenía planeado pero no de la forma en la que me pasó un día mi hermana llega y me dice que quien en aquel entonces era mi cuñado iba a mandar el dinero para que los dos emigráramos y yo me quedé ¡Wooow! ¡Qué ofertón! yo salí de Venezuela porque me prestaron el dinero mi hermana me dice, van a mandar el dinero para que los dos nos vayamos tenemos que empezar a planificar el viaje, cómo vamos a hacer, hay que empezar a buscar los pasajes y todo eso ajá, entonces me entero que voy a emigrar y yo me quedo como que ¿ahora qué hacemos? yo sabía que la hermana de mi mejor amiga, ella también estaba preparándose para emigrar y yo le dije para que hiciéramos grupo, cosa de que el viaje se le hiciera más fácil porque en ese momento el hijo de ella tenía un año y es un poquito complicado que una mujer sola vaya a viajar estábamos montados en todo lo que era la planificación de nuestro viaje fuimos a averiguar los precios de pasajes en diferentes líneas fuimos incluso a averiguar precios de pasajes en avión porque nosotros estábamos y que nos vamos pero nos vamos por todos los altos pero mentira, no había plata para eso nosotros compramos los pasajes en el terminal privado de PeliExpress recuerdo que lo compramos un viernes y nosotros salíamos al jueves siguiente en Venezuela nosotros tenemos la credencia de para que las cosas se te den tú todo lo tienes que hacer súper calladito entonces nosotros estábamos haciendo todos nuestros planes sin comentar mucho sin decirle a nadie, todo súper secreto imagínate tú que ni mi mamá sabía que nosotros estábamos planificando nuestro viaje para irnos ya estábamos listos para el viaje teníamos los pasajes, teníamos las maletas hechas, todo está vale primera parte del viaje, Venezuela llegó el día del viaje, era el jueves 13 de diciembre tempranito en la mañana, estábamos listos para el viaje nos fuimos al terminal privado de PeliExpress ahí ya estaba la hermana de mi mejor amiga, mi mejor amiga y su mamá y yo fui con mi mamá, mi hermana que iba a viajar conmigo y también fuimos con el esposo de una prima que nos llevó en su cargo llegamos al terminal y yo llegué derechito a la cola para registrarnos a mi hermana y a mí cuando yo veo que mi mamá entra a la terminal, esa señora llegó pero mira como que si fuese llegado la gobernadora del estado saludando a todo el mundo eso era beso, abrazo se reencontró con unas primas lejanas, con unos amigos de la infancia con una gente que trabajó con ella hace años y mira a ella, toda una diputada, una artista en eso que mi mamá termina de saludar a un montón de gente llega con una amiga que yo la conocía y nos saludamos y esta señora estaba ahí porque su hija también estaba viajando para salir de Venezuela conocimos a la hija de la amiga de mi mamá y la muchacha estaba viajando sola entonces nosotros hicimos grupo también con ella continuando con nuestra historia salimos de Barcelona el jueves 13 de diciembre al mediodía y un viaje normal de Venezuela, el autobús accidentó como 5 veces, 5 o 6 veces más o menos en todo el camino sí, súper normal me acuerdo que en este viaje, en el autobús, iban dos muchachos era una chica y un chico que ellos eran asesores de viaje y esa gente iba metiéndonos psicoterror en el autobús bueno, iban ofreciendo el paquete de viaje que te llevaban desde la frontera de Cúcuta hasta Perú en un viaje directo pero eso era mentira esa gente iba metiendo psicoterror de que cuando llegues a Cúcuta eso ahí es un desorden que vente con nuestra agencia, te ofrecemos el viaje VIP si tienes pasaporte, chévere si no tienes pasaporte, te conseguimos la carta andina te cruzamos por la trocha, nosotros nos ocupamos de todo no sé qué, tenemos hoteles, refrigerio, comida, almuerzo, desayuno, cena, merienda para todo en una de esas que la muchacha está hablando conmigo ofreciéndome el paquete de viaje ella está enseñándome fotos de que mira, nosotros tenemos la oficina, la recepción tenemos cuartos y toda la cuestión y en una pasó una foto y había como que una persona tirada en el suelo así todo mal dentro de la agencia pero yo me quedé como que después de más de 24 horas que duró ese viaje de Barcelona hasta San Antonio del Táchira por fin estábamos ya casi llegando a la frontera llegamos a San Antonio del Táchira y casi era de noche nosotros no teníamos ningún plan porque nuestro plan era llegar, cruzar y ir al Western Union a retirar el dinero que nos iban a mandar entonces cuando llegamos a la frontera a la hija de la amiga de mi mamá ya estaba esperando una asesora que ya había contactado desde mucho antes de salir y nosotros no sabíamos qué hacer cuando tú llegas al terminal de San Antonio del Táchira te llueven asesores que te ofrecen vías y castillas y empiezan a agarrar tu equipaje tienes que tener mucho cuidado con eso en este punto del viaje nosotros nos separamos de la hija de la amiga de mi mamá ella se fue con su asesora y nosotros nos fuimos con otros asesores que conocimos en ese momento porque en el viaje de Venezuela iba una muchacha que mi hermana conocía estábamos preparándonos para cruzar cuando empiezan a preguntarnos qué documento tienen ustedes, pasaporte, cédula yo tengo pasaporte vencido pero lo tengo mi hermana y la hermana de mi mejor amiga ellas para cruzar la frontera con Colombia ellas tenían el carnet de movilidad fronteriza que habíamos descargado por la página de Migraciones Colombia en ese momento yo tenía un mojo mental de que ¡yo tengo pasaporte! entonces cuando yo les digo que yo tengo pasaporte se quedan como que ¡ay! ¿tienes pasaporte? tienes que sellar la salida de Venezuela porque si no, no te van a dejar cruzar el puente y yo, bueno, vamos a sellar la salida de Venezuela ¿por qué no te sacaste el carnet? porque ya tengo pasaporte porque resulta y acontece que con el carnet ese podías llegar directamente y cruzar en cambio con el pasaporte si no tienes el sello de salida de Venezuela no te van a dejar cruzar el puto puente ahí tuve que pagar 30 mil pesos para que me colearan en la cola y poder sellar rápido la salida de Venezuela cuando yo vio a sellar la salida de Venezuela yo me quedo junto con uno de los asesores y mi hermana y la hermana de mis mejores amigas ellas se van con otro de los asesores se fueron a la agencia una vez que ya tenía sellada la salida de Venezuela crucé el puente llegamos a la agencia de esta gente que básicamente era una casa muy amplia y ellos cuando tú estás ahí ellos se aseguran de que tú vas a viajar con ellos ellos te retienen el equipaje nosotros les habíamos explicado que nosotros no teníamos en ese momento el dinero y que nosotros teníamos que esperar para retirar en el Western Union después que tú cruzas ese puente loco, eso es otro mundo ahí todo el mundo anda, mira, pero con ese culo apretadito todo el mundo anda viendo para dónde agarrar ahí hay gente corriendo con maleta en mano agarrando taxi y nosotros nos quedamos como que mierda en ese momento sí fue útil tener los asesores porque después que tú viajas tú te das cuenta que coño se podía haber evitado porque eso de los asesores eso es una estafa con estos asesores nosotros solamente compramos pasajes de viaje desde Cúcuta hasta Rumichaca porque ellos te ofrecían el viaje completo desde Cúcuta hasta Perú ese era el paquete que había comprado la chica que mi hermana conocía que el novio le estaba mandando el dinero también desde Perú y el novio les había comprado el paquete completo para ella y para su hermano mira, esa gente eso fue una estafa porque esa gente vino iba pasando ronche igualito que mi hermana y que yo en todas las colas pasamos todo el día en la agencia ahí en la agencia nos duchamos habíamos hecho nuestras necesidades estábamos listos redis para el viaje segunda parte del viaje Colombia llegó el momento de embarcarnos en nuestro viaje que nos iba a llevar desde Cúcuta hasta Rumichaca ese fue el peor viaje de todos la verdad el autobús de Colombia fue el autobús más pequeño que nos tocó yo mido 1.78 delante de mí iban sentada mi hermana y la hermana de mi mejor amiga mi hermana iba en el puesto de pasillo y la hermana de mi mejor amiga iba en ventana y yo también iba en ventana y esta miserable agarro y echo el todo el puesto para atrás aquí comienza la parte 1 de mi historia de odio hacia ella porque yo mido 1.78 y ella mide que si algo de medio metro iba pegando de mis rodillas yo tenía las rodillas casi que aquí las tenía de amígdala y esto era porque como ella iba con el bebé entonces ella necesitaba el espacio ¿verdad? para estar ella, el bebé y toda la cuestión y así yo la quería como matar entonces llegamos a Rumichaca cuando llegamos a Rumichaca nos reencontramos con la hija de la amiga de mi mamá que nos habíamos conocido cuando salimos de Barcelona para continuar con nuestro viaje teníamos que sellar la salida de Colombia y nosotros bueno vamos a sellar la salida de Colombia no hay problema cuando llegamos a la oficina de migraciones de Colombia ahí había una cola esta es la peor cola parte 1 porque la cola para entrar para Perú eso fue una cosa esa cola de Rumichaca eso daba tristeza eso estaba nosotros íbamos en esas colas haciendo amistad en todos lados y que hola como tú estás como tú te llamas como te busco en tus redes sociales nosotros llegamos a Rumichaca tempranito el sol brillaba y estábamos en esa cola y nahuara hay todo el mundo pidiendo clemenza cuando nos tocó hacer las colas la hija de la amiga de mi mamá la hermana de mi mejor amiga ellas como tenían hijos ellas se fueron para la cola preferencial y mi hermana y yo simples mortales nosotros nos fuimos para las colas que hacía todo el mundo hubo un momento tarde de la noche que un oficial de migraciones llegó a la cola donde estaba yo y dijo que los que tienen cartandinas para un lado y los que tienen pasaporte para el otro cuando hicieron eso quedé tercero en la cola porque yo tengo pasaporte yo seguí en la salida de Colombia y entonces me quedé esperando que saliera mi hermana después que saliera las otras dos muchachas con las que estábamos viajando cruzamos el puente de Rumichaca la hermana de mi mejor amiga y mi hermana iban tan insoportable que cada vez que cruzábamos un puente yo pensaba en perderme y le dije bueno ya hasta aquí llegué yo con ella que resuelvan nosotros cruzamos el puente y nos fuimos a la oficina de migraciones de Ecuador llegamos la cola no estaba muy larga sellamos la entrada de Ecuador fácilmente no nos hicieron casi nada de preguntas nos preguntaron que para donde íbamos nosotros íbamos para Perú en este punto del viaje mi hermana y yo no podíamos seguir porque a nosotros nos faltaba una parte de dinero que nos iban a mandar a Ecuador cerca de las oficinas de migraciones de Ecuador en Rumichaca hay unas carpas de la ONU de la ACNUR entonces nosotros pasamos una noche en esas carpas en estas carpas dejan dormir a mujeres y mujeres con niños yo iba entrando a una de las carpas cuando llega un güey me agarra por el hombre que para donde vas tú y yo bueno yo me voy a dormir y este señor me dice no en las carpas solamente pueden quedarse mujeres y mujeres con niños y yo me quedé como así y ahora yo donde voy a dormir afuera en la calle como un perro en Rumichaca hacía bastante frío entonces me dice que no que no puedo dormir en ninguna de las carpas porque las carpas son para mujeres mujeres con niños y familia y yo le digo así como familia me dice si allá hay una carpa donde pueden quedarse familias que la esposa el esposo y sus hijos y yo interesante me acordé que en el grupo estaba la muchacha la hija de la amiga de mi mamá y yo arribé a Catú y fui donde el güey le dije mira esta es mi mujer este es mi hijo el niño era morenito y yo soy el padre de esta criatura estábamos recreando la historia de María y José buscando posada en Belén la cuestión era que ya nosotros teníamos en su brazo entonces chévere nos dejaron dormir en la carpa pasamos la noche ahí al otro día en la mañana fuimos buscamos el dinero en el Western Union y todo bien tercera parte del viaje Ecuador para salir de ahí de Rumichaca tú lo que tienes que hacer es agarrar una minivan que te lleva hasta el terminal de Tulcán y ahí te cobra un dólar cuando llegamos al terminal de Tulcán había un señor ahí en medio del estacionamiento del terminal pegando gritos pasaje paquito pasaje paquito nosotros fuimos y le preguntamos que cuánto es y nos dice 7 dólares y yo este mismo es vámonos ahí llegandito agarramos compramos el pasaje con el señor y nos fuimos nosotros llegamos a Quito al terminal de Quitumbes ese terminal eso parece un aeropuerto eso es una eminencia una cosa pero extraordinaria igualito al terminal de Puerto la Cruz no tiene nada que envidiar después que tú haces el viaje tú te das cuenta que emigrar no es nada del otro mundo y más cuando tú estás en un país donde las cosas funcionan nosotros íbamos comprando pasajes de un terminal al otro eso no era nada del otro mundo eso fue súper sencillo cuando llegamos al terminal de Quitumbe nosotros fuimos directamente a buscar los pasajes para Guaquillas llegó el momento de embarcarnos en nuestro segundo bus en Ecuador que íbamos a ir desde Quito hasta Guaquillas cuando llegamos a Guaquillas ahí el autobús no llegó a ningún terminal sino que llegó como a la oficina de su propia línea entonces en ese caso si estaba un poco lejos de lo que era el puente para cruzarlo entonces teníamos que agarrar unos taxis y estos taxis te pueden llevar a dos partes puedes irte o a las oficinas de migraciones de Ecuador que están antes de cruzar el puente o hacia el centro binacional de atención fronteriza el CEBAF que queda en el lado de Perú esta es la peor cola parte 2 cuando nosotros llegamos al CEBAF nosotros vimos aquella mar de gente en el CEBAF tenías que hacer varias colas en el CEBAF puedes sellar la salida de Ecuador y sellar la entrada en Perú todo se hace en la misma oficina pero son dos colas la cola para sellar la salida de Ecuador eso iba rapidito eso era sellando vamos o no todo el mundo fuera de Ecuador el chiste era sellar la entrada a Perú que es la parte importante de esta historia porque era para donde nosotros íbamos ahí en el CEBAF tenías que hacer varias colas porque era una para sellar la salida de Ecuador otra para sellar la entrada a Perú otra para que te vacunaran contra la fiebre amarilla y si estabas entrando con la solicitud de refugio tenías que hacer otra cola que era para la solicitud de refugio nosotros mientras íbamos avanzando de frontera en frontera siempre nos íbamos encontrando con la misma gente la cola para sellar la entrada a Perú ahí había gente que tenía uuuu años luz haciendo la cola cuando nosotros empezamos a hacer la cola a mí me marcan y que 5.540 de la lista nueva porque de la lista anterior todavía faltaban por pasar como 2.500 pero nosotros teníamos una ventaja un día antes que nosotros saliéramos de Venezuela había salido el tío de un primo y él nos estaba haciendo la cola cuando íbamos a sellar la entrada a Perú nos volvimos a dividir la hija de la amiga de mi mamá y la hermana de mi mejor amiga ellas se fueron otra vez para la cola preferencial y mi hermana y yo nos fuimos a hacer la cola que hacía todo el mundo cuando estábamos ahí en el CEBAF nos encontramos con una prima que tenía ya también tiempo que había emigrado de Venezuela y nos dio 20 soles que eso fue lo máximo te amamos ajá entonces ya habíamos sellado la entrada a Perú mi hermana y yo y faltaban las otras 2 muchachas que ellas estaban en la cola preferencial porque como ellas tenían hijos ellas estaban en esa cola y ellas todavía nos habían sellado y nosotros mi hermana y yo estábamos así como que qué hacemos nos vamos las dejamos que ellas vean cómo resuelvan y yo no 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 porque después me iba a quedar un cargo de conciencia era tarde de la noche teníamos hambre teníamos frío estaba lloviendo la hermana de mi mejor amiga y la hija de la amiga de mi mamá todavía no sellaba en la entrada a Perú eso estaba pero mira para hacer el cuñazo contra las paredes llega un punto en el que yo estoy con la hija de la amiga de mi mamá y nosotros estábamos viendo hacia la entrada de el Cebaf porque el Cebaf tiene varios módulos tenía varios edificios y nosotros estábamos viendo a uno que quedaba casi en la entrada y nosotros veíamos que ahí llegaban buses y se iban rápido y nosotros así como que wow qué estará pasando allá en una agarramos vamos de curiosos a ver qué era lo que estaban pasando por allá y vimos que ahí también estaban sellando entrada y salida rapidísimo pero justamente era a ver a peruanos y ecuatorianos que estaban cruzando y la muchacha agarre y dice que ella se va a meter en la cola y yo le digo bueno Andy métete si no te sellan la entrada bueno es muy triste y lamentable la muchacha se quedó en su cuadra esperando pasar tenía como 10 personas adelante nada más y le sellaron su entrada a Perú y yo me quedé coño a su madre porque nosotros teníamos más de cuatro horas esperando nada más que por ellas dos cuando yo vi esta vaina yo fui a buscar a la otra corriendo estaba pegando gritos allá en la cola de la cola preferencial porque esa cola estaba un desorden total la fui, la busqué la metimos en la cola y se lloró la entrada para Perú rápidamente agarramos nuestras cosas nuestro macundales y paramos un taxi que vamos no señor nosotros nos dimos al taxista que nos llevara para el terminal que estuviera abierto porque nos íbamos para Lima ahorita ya nos llevaron al terminal privado de Cabaza como les había dicho estaba lloviendo cuando yo me bajó del taxi coño a su madre se me cayó el pasaporte en el charco y yo no esto es un presagio para que me traje el puto pasaporte porque eso aquí no sirve de nada así tú tengas pasaporte ptp carnet de extranjería los clavos de cristo lo que tú quieras eso aquí no sirve de nada bueno si sirve para algo pero no para mucho eso no es como tú te lo imaginas a ver 19 mentito que voy a buscar calendario el almanaque porque ya la gente no usa esa palabra almanaque ahora todo el mundo le dice calendario 19 de diciembre del 2018 ya habíamos entrado oficialmente a Perú cuarta parte del viaje Perú total que ya teníamos los pasajes comprados para Lima y estábamos ahí en el terminal de Cabaza esperando en el terminal de Cabaza fue que yo logré ir al baño porque yo no había ido al baño desde que yo salí de Cúcuta imagínate tú cómo estaba mi cuerpo pidiendo clemencia me hacía así así me hacía arrancamos en el autobús de Tumbes a Lima hay mucha gente que cuenta su historia de que ay que cuando yo entré a Tumbes yo veía todo ese tierrero el desierto y no sé qué yo entré a Perú de noche yo no vi nada yo no me enteré nada de esas cosas uy no este viaje de Tumbes a Lima sí que estuvo bastante entretenido llegó el momento del mediodía y todo el mundo se estaba preguntando cuándo iba a parar el autobús para que todos fuéramos a almorzar en ese autobús hubo revuelto hubo cacerolazo hubo un golpe de estado para que el chofer se pudiera parar para que nosotros fuéramos a almorzar este chofer paró a mitad de sabrá Dios donde yo nada más estaba esperando que ese autobús parara para salir no joda soplado estábamos pero viendo blanco del hambre yo llegué al primer restaurante que conseguí y le dije a la señora señora denme cuatro platos lo más rápido que usted sepa preparar porque no me iba hasta poniendo y que ay para ver el menú que es esto que es esto que es esto que dice salsa la guancaína quien es la guancaína y este lo hemos saltado a quien saltaron ahí y dije ah por cierto la hermana de mi mejor amiga todavía me debe 6 soles de este menú y han pasado dos años yo imaginaba que estas cosas solamente pasaban en Venezuela pero resulta que no en el autobús que estábamos viajando hacia Lima se accidentó y yo no me persigue la desgracia el autobús se quedó sin gasolina en mitad de la nada porque se quedó varado en un túnel en frente de una playa y sabrá Dios donde estábamos gloria a Dios que por ahí llegó a pasar una patrulla y fue que nos pudieron rescatar porque cuando ese autobús accidentó mandaron abajo a todo el mundo y que bueno todos los hombres me empuja y todo el mundo así que ¿para empujar? ¿para dónde? si aquí no hay nada cerca era lo que todo el mundo se preguntaba después de ese pequeño percance fuimos a una estación de servicio el autobús recargó de gasolina después de muchísimas horas de viaje llegamos por fin al terminal de Plaza Norte ay cuando llegamos al terminal de Plaza Norte nosotros ay que lindo el centro comercial el terminal que hermoso mentira nosotros llegamos eso fue saliendo y agarrando el taxi a mí nadie me fue a recibir para el terminal de Plaza Norte que con un cartelito y que bienvenido no nosotros agarramos el taxi nos llevó para el departamento de mi primo y cuando llegamos ahí nos quedamos viendo las caras como que ¿ya ahora qué hacemos? después apareció mi cuñado y de ahí nos fuimos hacia la habitación que ya mi cuñado había alquilado mi viaje terminó en sí el 21 de diciembre como a las 2 de la mañana y hasta aquí la historia de hoy espero les haya gustado si es así denle like y suscríbanse al canal porque estaré subiendo más contenido en mis próximos videos estaré contándoles cómo fueron mis primeros días en Lima las experiencias laborales cómo es la vida aquí en Lima así que nos vemos la próxima semana ¡Gracias!